Pedro Miguel, después de una dictadura, no tenemos fronteras, no tenemos nada. ¿Qué ha cambiado en estos prácticamente 40 años, de lo que no teníamos antes a lo que tenemos ahora? ¿Qué destacarías? A veces, incluso en la propia dictadura, nos acostumbramos a formas de comportamiento que las arrastramos y todavía en el Estado español estamos viendo recientemente algunos modos de este comportamiento. Pero yo creo que ha cambiado todo, ha cambiado todo. Hoy las relaciones, los estudiantes, los jóvenes, tienen unos hábitos y una forma de hacer las cosas que para nosotros sea un ideal y que solo podíamos alcanzar los que tomamos el riesgo de ir fuera. Y hoy es tan natural que nos acostumbramos, nos acostumbramos a ello y podemos dar por sentado de que esto va a continuar. Y no todo está garantizado. Una de las cosas que hemos aprendido es que los logros de la democracia, los logros de Europa son logros que hay que trabajar para mantenerlos y que no necesariamente continuarán ahí si no hacemos nada. Solo yo viajando el año pasado por Asia, el follón que es cambiar de un país a otro, cambiar el dinero, etc. Si uno viajase por todos los países de la Comunidad Europea cambiando el dinero a monedas de cada país, empezase con 100 euros, pues igual acababa con 50, con los cambios, etc. Y eso que es tan natural para nosotros es algo que podemos perder. En definitiva, la conclusión mía aquí sería que los logros conseguidos no están garantizados para siempre. Es lo mismo que la democracia. No es algo que está garantizado y que hay que trabajar y estar vigilante para mantenerlos con finura y no dar por sentado que cualquier actuación de los poderes públicos o de las empresas o de los sindicatos o lo que sea puede no afectarlo. Algo que hay que cuidar. A veces la democracia es un ejercicio complicado. Eso se está viendo últimamente.